Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Roots, Gitsy and Basie Hoy les traigo un video cortito, antes que nada y si les gusta este tipo de contenido y bueno los videos que hago me ayudan muchísimo pues dándole like, comentando, suscribiéndose y por supuesto compartiendo para que esto pues llegue a más gente Hoy les voy a mostrar como es que podemos hacer, por ejemplo en este caso solo que pues para adivinar cual es la combinación de cables pues puede ser un poco complicado Esta que estamos viendo ahorita es una pastilla Jackson, una J90C La verdad es que pues suena bastante bien, es de salida media a alta y bueno aquí lo lógico es que vean estos dos pues porque están cortitos juntos y a lo mejor esté separado, entonces eso es lo que nos podría decir la lógica, ok? Pero en este caso como pueden ver contamos con un multímetro El multímetro pues nos va a ayudar bastante para justamente descubrir esto cuáles son las bobinas y cuáles no, entonces por decir, en este caso que nos vamos a esa idea pues serían los dos largos, sería una bobina Y aquí tenemos que los dos cortos son la otra bobina, esto quiere decir que entonces estos no deben de ir juntos porque si no se van a cancelar La lógica a mi me diría en este caso que por ejemplo que este verde podría ir con este de acá que sería la tierra Y a su vez este negro con este blanco Irían juntos Y bueno en teoría aquí el rojo pues como ya saben terminaría siendo nuestro vivo Entonces vamos a hacer la prueba Vas a poner una patita tocando lo que es el rojo que vendría siendo nuestro vivo o positivo y nuestro negativo o tierra Y perfecto miren ahí está marcando Bueno si, quince mil treinta y cuatro o treinta y cinco ohms O lo que sería lo mismo quince punto treinta y seis kilo ohms Kilos hace referencia a miles Y bueno Como pueden observar pues esta es la forma en la que nosotros podemos darnos cuenta realmente De que esté correcto Ya una vez que vimos que pues está bien vamos a proceder a soldarlo A soldar estos dos juntos, estos dos juntos Para hacer la conexión en nuestro instrumento ¿Ok? ¿Qué pasa si hubiéramos hecho al revés esto? Es decir que por ejemplo el blanco lo hubiéramos puesto acá Este con el rojo Y hubiéramos dejado Este bueno El resultado básicamente sería el mismo Pero si hacemos una combinación en la cual unamos Los dos principios Por ejemplo haciendo que queden paralelo Los dos finales que queden paralelo Esto nos va a bajar la potencia A la mitad Cuando nosotros lo conectamos en serie Que es como lo hicimos en este caso Lo que hace es aumentarnos la Haz de cuenta que lo suman Entonces por ejemplo tenemos Siete punto cinco por decir Y siete punto cinco Entonces ya las dos combinadas nos van a dar los quince ¿Ok? Si tenemos los siete punto cinco y siete punto cinco Y lo tenemos en paralelo Nos va a bajar aproximadamente a cuatro ¿Ok? Va a sonar más parecido a lo que vendría siendo una single coil Pero sin el home Que es muy molesto ¿No? Que esté Pero bueno Esto es lo que Esta vendría siendo la conexión común Digamos de De nuestros cables En la cuestión de De una conexión tipo home broker ¿Ok? Y bueno Espero que les haya gustado este video Como les comenté Era un video un poco cortito Nada más para explicar esto Recuerden Si les gusta este contenido Me ayudan muchísimo Dándole like Suscribiéndose Comentando Y sobre todo Compartiendo Para que llegue a más gente Este tipo de contenido Sin más los dejo Esto es Roots, Gitsi and Basie Y nos vemos En la próxima Chao Chao